Apégate Un estilo de vida saludable es algo que muchas personas están llevando a cabo y no solo es para verse bien frente al espejo, sino también una gran ayuda para prevenir muchas enfermedades. Si estás pensando en alguna dieta balanceada en tu alimentación, pero no sabes qué app puede ayudarte, hoy en Guaya Digital te mostraremos una lista de las aplicaciones más usadas para una correcta alimentación diaria. Live Zoom Esta aplicación ofrece una interfaz muy sencilla de usar y posee muchas herramientas a la hora de organizar correctamente los alimentos y las horas adecuadas para consumirlos. Ayuda también a llevar un seguimiento detallado de cualquier dieta propuesta, obteniendo consejos nutricionales y algunas ideas de recetas saludables. Su calculadora de calorías te ayudará a llevar mejor la cuenta y de una manera muy curiosa. Te dirá por medio de tus actividades diarias cuántas calorías has quemado en el día, pero visto en distintos alimentos que suelen hacer engordar al consumirlos, como por ejemplo un tazón de arroz. Al ingresar por primera vez a la app, esta te pide algunos datos personales, como tu peso y altura, para poder ayudarte en tus progresos diarios y así tener metas personales. Además, deberás proporcionar la lista completa de alimentos que consumes cada semana, para que el aplicativo ayude a reducir o aumentar alguno dependiendo de lo que necesites y quieras lograr en un futuro. Adicionalmente, posee gráficos de barras que te enseñarán tus progresos desde tu inicio y servirán para observar tus avances y trazar objetivos logrando resultados muy positivos a largo plazo. Joomly Esta aplicación se especializa en planear y organizar tu alimentación semanalmente. Lo hace basándose en los gustos y preferencias inscritos. También cuenta con un menú muy amplio de recetas guiadas, artículos y dietas que no contengan alimentos en concreto que no deseas consumir. Posee una lista de compras que te ayudará a saber dónde conseguir los ingredientes necesarios para tu dieta y especifica el porcentaje de proteínas, carbohidratos y grasas que posee cada ingrediente. Por último, tiene una sección de comentarios basados en la efectividad de cada dieta hecha por otros usuarios y así saber si vas por buen camino o no. Ahora que ya sabes más sobre las aplicaciones para alimentarte más saludablemente, cuéntanos, ¿cuál es tu favorita? Déjanos tu comentario en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos tanto en Facebook como en Instagram.